¡Hola amigos! Pues estamos en otro descanso de este European Poker Tour del día 5. Quedan 14 jugadores en juego, entre ellos uno de los dos españoles que tenemos, Alejandro Pérez Turu, Turu Flores. Estás ahora en 1.7, habías llegado a bajar a 700, también te habías subido casi los 3 millones. Ha sido un poco montaña rusa este día, ¿no? Sí, empecé bastante mal, bajé bastante, perdí 3 olines, 2 los iba dominando y los derronflé, no tenía suerte. Y bajé, estuve ahí esperando mis manos, puseando cuando podía y tal, cuando había buenas manos y cuando veía situaciones favorables. Hasta me conseguí doblar 9 a 10, después le gané un buen bote al mismo chico que le metí cuarta oline. Y ahora ha perdido dos manos contra el mismo señor de mi izquierda, una me ha metido cuarta oline, yo le he hecho 3-P a un jugador bastante activo, con rey de alma de corazones, son buenas además, no es solo por valor y tal. Y nada, eso, ahora ha perdido dos manos contra él y ahora nada, ahora toca esperar de nuevo. Hemos visto ahí un poco mosqueado con los tanqueadores, ¿no? Los que se dedican a tanquear, ¿qué me opinas de esto? Ahí además viviendo el antitil, ¿estás tiltado? Sí, 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 sí. Nada, se están tanqueando todas las manos. Todas las manos preguntan cuánto es, cuánto te queda, se paran fichas, se ponen a contar, no sé qué, se ponen a blaja. Y los que lo están haciendo son los más monos, por decirlo así. Y todas las manos pegan a contar fichas y preguntan y al final, claro, tanta mano, tanta mano, tanta Hollywood, al final te acaba cansando. Vale que alguna mano, pues mira, pues está claro, pues tienes que pensar más o lo que sea. Pero es que de cada 10 manos que juegan, 8 te las juegan así, entonces acabas con hostildad. Bueno, ¿cómo planteas? Hablabas antes de una mano que has jugado contra el jugador este que es bastante activo, que está subiendo a 200.000. Lo hemos visto abrir a 200.000, que es bastante más alto de lo que se abre normalmente, con 6.9. Ya, ya, por eso le he servido a meter 3P con Kaku de corazones. He hecho 200, le he hecho 480 y este me ha poseado por 1.8 o así, no puedo pagar ahí nunca. Porque más este tipo de jugadores no te lo estás haciendo con banana y menos con Kaku, le puedo pagar. Así que nada, he foldado, después he abierto a Tama, ha caído 9.5.2 con flatro, he metido un barrel, me ha apagado. He decidido meter en un sundo barrel grande para que foldee, si tienes flatro ya no me va a pagar. Y si tienes parejas, a lo mejor que te aguantan una. Esta persona no te suele aguantar dos calles a tanto porque te suelen poner en pareja mayor y tal y no se arriesgan todo el estar. Nada, ahí me ha poseado y es foldeado. Y nada, a ver si ahora consigo doblar. Seguro que sí, seguro que sí. Nada, nosotros seguimos aquí reileando a Turgo, Alejandra Pérez, ya sabéis, estamos ahí contando el mano a mano en tiempo real en nuestro chat. Os lo contamos todo en www.poker10.com. No os lo perdáis, hasta ahora.